Bien, hablando de conductores, mandar mensajes de texto es una de las distracciones que puede costarle la vida a cualquiera. Básicamente, toma la atención del conductor de su objetivo, que es la carretera. María Rosa Lucchini nos cuenta más. En sólo segundos, si desvía su atención del volante, su vida y las de otras personas corren peligro. Por favor, no se distraigan a la hora de manejar. Y distraer puede ser usando el teléfono para llamar, texteando, viendo sus e-mails, o comiendo, o cambiando la música. Conducir distraído ha causado la muerte de 3.092 personas en el 2010, de acuerdo a la Administración Nacional de Seguridad en las carreteras. Y entre ellas, 1.250 fueron jóvenes de 15 a 35 años de edad. Enviar textos es la causa principal de muerte entre adolescentes. Los jóvenes es el área más peligrosa que tenemos en cuanto al uso del teléfono celular en el carro. Texteando, o hablando, o chequeando su profile en Facebook, o mandando tweets. Se envía textos mientras maneja, su reacción y reflejo se reducen un 35%. El papel de los padres de familia es crítico para prevenir más tragedias, dice la directora de Aspira. Cuando están manejando con sus hijos, también están usando el teléfono o están texting. Así es que primero los padres tienen que dar el ejemplo y tienen que educar a sus hijos sobre la importancia de manejar y prestar atención a la calle. Esta abogada dice que es mejor no dar excusas a los policías. En algunos casos, una infracción podría quitarle la libertad. Si tiene un estatus migratorio que no es legal, entonces debe evitar cualquier infracción de tráfico, si sea textear, si sea conducir sin carné de conducir. Actualmente, 35 estados y el distrito de Colombia tienen leyes contra enviar textos mientras maneja. Recuerde que si envía textos mientras conduce, estaría aumentando 23 veces las posibilidades de chocar que manejando bajo condiciones normales. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision.